... Nos merecemos que de hoy hasta el domingo tengamos todas las pilas bien cargadas para que ese día las urnas se llenen de puños y rosas que hagan que Enrique sea el alcalde de Salamanca y que Óscar López sea el próximo presidente de la Junta de Castilla y León. Eso es lo que necesitamos. En estas encuestas que están no para trasladar la opinión de la gente sino para generarla, en esas, el mejor candidato al alcalde de Salamanca, con diferencia, es Enrique. Y la otra alternativa, que ni lo voy a nombrar, bueno, lo voy a nombrar una vez solo, la otra, no es nada mejor que lo que hay hasta ahora. Porque no ha habido una sola vez, ni una sola, en 16 años que le haya dicho a Lanzarote esas cosas no cuentan con mi apoyo. Haya hecho lo que haya hecho, siempre ha estado a su lado. Una ciudad que tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos, que ha escuchado para preparar su programa a los ciudadanos de Salamanca a través de múltiples reuniones, encuentros, más de 400, recibiendo más de 1.200 propuestas que en el programa que hemos confeccionado desde los grupos de trabajo de la candidatura del Partido Socialista de Salamanca han venido a incorporarse haciendo un proyecto que es el que mejor se ajusta a la ciudad de Salamanca. Un proyecto salmantino, un proyecto que se representa permanentemente en su magnífica candidatura y pido también un aplauso para la lista que ha trabajado intensamente durante estos meses. Apuesto como objetivo fundamental, porque así lo vemos, porque así nos lo han pedido los ciudadanos y ciudadanas de Salamanca, que seamos capaces de evitar el éxodo juvenil, la inmigración juvenil, que los jóvenes de Salamanca no tengan que irse de nuestra ciudad porque no tengan oportunidades. Hemos perdido mucha población joven en Salamanca. Hemos perdido con ello muchas ideas capaces de crear riqueza, capaces de crear nuevos proyectos empresariales, capaces de crear empleo, de proyectar nuestra ciudad hacia el futuro. Lo hemos hecho. Tenemos que dejar de hacerlo. No podemos seguir esperando. ¿Esperando a qué? Esperando a que a alguien se le ocurra adoptar decisiones de verdad por los problemas que preocupan a la ciudad, esta candidatura es la candidatura que va a solucionar ese problema, que ha incorporado en su programa planes, programas, decisiones, acciones concretas que van a tener en cuenta este gravísimo problema de la ciudad que está impidiendo que nuestra ciudad se proyecte hacia el futuro y tenga una realidad mejor. Gracias. 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 Gracias.